Esta es una pregunta de todos, ¿un traductor se hace o nace? Podemos ver, yo conozco muchos profesores de la UNAM, muy buenos, la verdad, gracias, efe drásticos, doctores, pero la verdad, creo que la traducción, la traducción es para ellos, honestamente, no es para ellos, no es, yo si se los digo, la traducción audiovisual no es para todos, si hay que tener cierto feeling, si hay que ver mucha televisión, muchas caricaturas, lo que no es que es en serio, quieres aprender a traducción audiovisual, ve lo que da, tienes que ver, esto es una gran, yo cuando inicié, ayer no platiqué mi anécdota, y dije, sí, va a verte, pero también se me prendió el foco, dije, voy a hablar, un traductor, un traductor, cualquiera, ¿no?, porque el traductor también te va a ofrecer su ayuda, es un sitio de mucha gracia, tuve la fortuna, aprendí, y de ahí, me fui a hacer carina, yo he entregado a mis traductores, pero yo estaba ahí también en camino, estaba ahí para ver qué le quitaban, qué le cambiaban, porque eso sí, el doblaje es esencial, siempre se le va a quitar, le va a añadir, le van a cambiar, pero uno va a aprender, y es ahí como uno se va a hacer, respecto del doblaje, y porque el tema del doblaje, traducimos, pues también somos un idioma.